¡Suscríbete! Por fin se reinició la temporada de Battle Royale Clasificatoria, y pues evidentemente con los cambios que hubo en las habilidades de ciertos personajes después de la actualización pasada, se pueden hacer combinaciones más agresivas o más tácticas para este modo de juego. Por ello el día de hoy les traigo las mejores combinaciones de habilidades para jugar en la temporada 27 de BR Clasificatoria. ¡Ah caray! Eso sí me interesa eh. Deja tu hermoso like y suscríbete si eres nuevo. ¡Bueno! Y ya lo sabes, ponte cómodo, jala una soda y disfruta del siguiente video. ¡Oh my god! Esto va a ser épico, papus. Chicos, antes de empezar con las combinaciones de habilidades, recuerden que después de esta actualización implementaron el sistema Link, en el cual podrás conseguir a los personajes gratis después de hacer ciertas misiones, así que ya no hay pretexto de decirme, ¡Oye Kirito! En esta combinación no tengo a tal personaje. Así que pónganse a hacer las misiones y consigan al personaje que quieran, cracks. Y recuerden que las mascotas que siempre les voy a recomendar para este modo de juego es el pingüino, para que siempre puedan crearse una cobertura donde no la hay. Y también te recomendaré usar a la mascota del águila, ya que con esta tendrás ventaja al caer. Y literalmente todo mundo en este modo usa el águila, así que nunca olvides equiparte a una de estas dos mascotas. Y chicos, mucho ojo con las combinaciones que daré a continuación. Recuerden que solo son sugerencias, o sea que ustedes pueden decir, ¡Ah! Me agrada tal combinación, pero le voy a cambiar una que otra habilidad para adaptarlo a mi estilo de juego. Y eso es válido. Lo importante es que ustedes se sientan cómodos jugando. A la primer combinación de habilidades la he llamado el todo uso. Y es que sin duda alguna esta es mi combinación favorita, ya que es la que más uso. Y esta combinación cuenta con todo. Ya sea curación, ataque y agilidad. Por eso esta combinación se la recomiendo a todos aquellos jugadores que les gusten los combates de largas distancias, medias y cortas distancias. Ya que en los tres tipos de combates tendremos ventaja. Ya que esta combinación está conformada por Laura, la cual aumenta nuestra precisión a la hora de activar la mira. La cual potenciará nuestro combate a largas distancias. Mientras que para potenciar nuestro ataque a cortas distancias contaremos con la habilidad de D.B. El cual aumentará nuestra velocidad de movimiento y nuestra precisión a la hora de disparar. Para potenciar nuestra agilidad contaremos con la habilidad de Kelly. La cual nos dará ventaja a la hora de desplazarnos. Ya que aumentará nuestra velocidad de movimiento y por último contaremos con la habilidad atactiva del Profesor K. Ya que esta habilidad te da EP y ese P lo convierte en PB. Con este personaje casi no tendremos que usar botiquines ya que nos curará rapidísimo. Y esto es porque el Profesor K nos recupera bastante vida. Ya que este personaje es uno de los más chetados en todo Free Fire. Ya que te rellenará los 250 de PE en un poco más de un minuto. Y ese PB te lo rellena y lo convierte en PV. Por lo que te recupera vida muy rápido. Para los que no sepan que es el PE prácticamente es la barra amarilla que obtienes comiendo hongos. Pero con K no tendrás necesidad de estar comiendo hongos. Y el PV es nuestra salud. Mientras que Laura aumentará nuestra precisión a la hora de apuntar en un 35%. Mientras que Kelly nos otorga dos habilidades en una. La primera es que aumenta la velocidad de movimiento hasta en un 6%. Lo cual nos dará una gran ventaja a la hora de ir al Rush. O a la hora de estar en combates a cortas distancias. Mientras que la habilidad de Kelly Renacida hace que hagamos más daño. En concreto hará que nuestro primer disparo haga un 110% más de daño. Y por último, TV será nuestro mayor aliado a la hora de tener combates a cortas distancias. Ya que aumentará nuestra velocidad de movimiento en un 15% mientras que disparamos. Y nuestra precisión a la hora de disparar en un 45%. Por lo que esta combinación es una maravilla. Y con ella reventarás muchos cráneos. Ya sea a cortas distancias, medias y largas. A la siguiente combinación de habilidades la he llamado el inmortal. Y si esta combinación ya la había mencionado anteriormente en un video. Y vuelvo a poner esta combinación porque. Hasta el día de hoy, esta combinación sigue siendo una locura. Para mi esta combinación es una de las más brutales que existen actualmente en todo Free Fire. Ya que cuenta con la habilidad del personaje K. Esta habilidad te da EP y SP lo convierte en PV. Después tenemos a Luqueta que nos otorga 50 de vida. Y luego tenemos a Jota. Que por disparar o derribar a un enemigo nos recuperará vida. Y por último tenemos al personaje León. Que prácticamente nos recupera 30 de vida después de un combate. Así que prácticamente esta combinación de habilidades está hecha para no usar botiquines. Ya que nos curaremos más de lo que nos bajan vida. Con el profesor K recuperaremos bastante vida. Ya que te rellena los 250 de P en poco más de un minuto. Y también te convertirá SP en PV. Por lo que te recuperará vida rapidísimo crack. Mientras que Jota nos recuperará 40 de vida después de tumbar a un enemigo. Y León nos otorga 30 de vida después de un combate. Pero si tú solo pensabas que León solo te recupera 30 de vida después de un combate. Estás completamente equivocado. Este personaje te recupera vida después de hacerte daño con la zona. Esto es 100% real no fake. Además puedes hacerte daño con tu granada o con la granada del enemigo. Y también te recuperará esos 30 de vida. Es fascinante. Te cura inmediatamente y también te cura en caídas. Y pues que te puedo decir crack. Con Luqueta al matar a 2 enemigos podrás alcanzar la cantidad de 250 de vida. Y si a esto le sumamos el aditamento del chaleco que te otorga 20 de vida. Prácticamente tendrás 270 de vida. Y con las otras 3 habilidades prácticamente no tendrás que usar botiquines para curarte. Es que yo cuando sé esta combinación me quedé así de loco. Es que miren recuperé mis 270 de vida sin usar botiquines. Esta combinación es muy buena para aquellos que sacan el arma y les hacen pam pum pim pa tu casa mijo. A ver en mi punto de vista esta combinación es muy útil cuando juegas en solo. Obviamente también te puede servir para jugar en el dúo o en la escuadra. Y lo único malo de esta combinación que yo le veo es que no tiene agilidad. Por lo que si tú eres un jugador que prefiere la curación antes que la agilidad. Esta combinación de habilidades es para ti. Y si tú eres de esos jugadores que prefieren la agilidad. Mejor ni mires esta combinación bro. Es que en verdad esta combinación en manos correctas puede ser desastre. Y pues si tú eres un jugador que prefiere la agilidad. Sustituye una habilidad de curación por una habilidad de agilidad. Tal vez sacrifiques un poco de curación pero ganarás ventaja en movimiento. Y créeme que con esta combinación. Si o si vas a reventar a los enemigos que se te crucen por enfrente. A la última combinación de habilidades le he llamado el aniquilador. Y esto es porque estas combinaciones están hechas. Para que si o si mates al enemigo que tires. Así que amigo mío si tú estás harto de que siempre tumbas a un enemigo. Y lo tumbas y siempre lo recogen. Esta combinación es ideal para ti. Ya que jugador que tumbe será una muerte asegurada. Esto es porque contamos con la habilidad de Rafael. Que por si no sabían esta habilidad recibió un level up. En la actualización. Y quedó rotísima crack. Lo que aporta esta habilidad es que hará que los enemigos tumbados. Se desangren más rápido. Por otro lado contaremos con la habilidad activa de Skiller. El cual aumentará considerablemente el ataque. Ya que libera una onda sónica que destruye hasta 5 paredes. También contaremos con la habilidad de Jota. El cual nos recuperará un poco de vida. Cada vez que tomemos a un enemigo. Y por último contaremos con la habilidad de Laura. La cual aumentará nuestra precisión a la hora de apuntar. A ver aquí yo puse a Laura porque yo uso preciso en mira. Pero si tú que estás viendo este video no usas preciso en mira. Te recomiendo que sustituyas a Laura por Moco. Este personaje te dará ventaja de predecir los movimientos del rival. Ya que una vez le disparemos al enemigo. Este será marcado y nos dará exactamente la ubicación de él. Y así poder predecir sus movimientos. Ya que cuando el enemigo permanece quieto. Será marcado por 5 segundos. Y en caso de que empiece a correr. La marca puede durar hasta 11 segundos. Mientras que Rafael hace que a la hora de usar un francotirador. O un rifle tenga un silenciador equipado. Es decir aunque tú tengas una boquilla al 3 en tu arma. A la hora de disparar con esta habilidad. Silenciará el arma. Aquí quiero aclarar que Rafael solo funciona con las armas de R. Y los sniper. Ya sea el AW. La travesa paredes. Y la CAR. Pero la habilidad más especial que tiene Rafael. Es que a la hora de acertar disparos exitosos. Y tumbar a un enemigo. Este se desangrará un 90% más rápido. Y ese porcentaje es increíble. Ya que normalmente cuando tumbamos a un rival. Este tiene 45 segundos para que lo ayuden. En cambio con la habilidad solo tendrá 5 segundos para poderlo ayudarlo. Skiller nos ayudará a que no recojan al rival tumbado. Ya que con su habilidad podremos romper hasta 5 paredes. Y por otro aspecto muy importante de Skiller. Es que a la hora de poner paredes glue. Este nos curará. Y Jota lo que busca es ayudarnos un poco más en la curación. Ya que cada vez que tumbemos a un enemigo. Este nos otorgará 40 de vida. Y si usas precision mira. Laura será nuestro mayor aliado. Y nos dará una ventaja increíble. En combates a largas distancias. Y medias. Ya que aumentará el 35% de precisión. Esta combinación es genial. Está completamente equilibrada en cuestión de curación, ataque y defensa. Lo único en lo que flaquea un poco es en la agilidad. Y chicos. Esta combinación se la recomiendo si o si. Cuando jueguen en dúo o en escuadra. Ya que de esta manera. Le sacarán el mayor provecho a esta combinación. Y bueno chicos. Esto ha sido todo por el video de hoy. Así que nos vemos chicos. Bye. Chau. 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 Chau.